Aquí, esto es uno de los principales monitores que hay, se llama Hips Locks. Es un monitor que básicamente te muestra todas las páginas Hips. A lo mejor muchos de ustedes ven aquí páginas donde comúnmente invierten. Quiero que sepan que todas las páginas que aparecen aquí en este monitor de Hips son esquemas piramidales o sistemas Ponzi. Páginas que no tienen un negocio real, sino que son páginas donde se paga con el dinero de las personas que van entrando diario. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Existen este tipo de páginas? Sí, pues sí existe. Todas estas páginas son Ponzi. Aquí ustedes pueden ver diariamente cuánto dinero se les mete a estas páginas. Solamente en estos monitores. Ejemplo, CityWeTrade, 16.000 dólares diarios. Se le puso ayer ante el 16.000, ante el 15.000. Por eso le pueden pagar usted un 2% semanal, porque hay gente que diario está metiendo dinero. Come Straight, lleva más de un año trabajando, 14.000 dólares diarios se le metió. Ayer ante el 10.000, 4 de agosto se le metió 11.000. Aquí ustedes pueden ver básicamente cuáles son las páginas donde más se le mete. A los que les gusta invertir en páginas Hips. Esta es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque usted puede ver aquí cuáles son las páginas que más dinero están recibiendo. Y al usted ver las páginas que más dinero están recibiendo, tiene la posibilidad, número uno, de saber qué páginas se va a caer primero. Porque son las que se van a ir con más dinero. O número dos, tener una idea de qué páginas va a ganar un poco más. En cualquiera de los casos, en este tipo de mundo con páginas Hips, siempre pierde alguien. ¿Por qué les muestro esto? Para que vean algo. Ejemplo, buscamos aquí una página que recientemente se cayó. Una página a la que muchos youtubers hablaban. ¿Ok? Atom Bank. Usted no es solamente por el inicio. Solamente por el inicio y él le busca todo sobre las plataformas. Si está pagando, si no está pagando. Atom Bank. Me va a poner. Todo sobró a Atom Bank. Que dejó de pagar. Cuánto tiempo trabajó. Que trabajó hasta el 23 de julio. Ok, trabajó 391 días. Muy buenos. Muy buena cantidad de días para hacer un Hips. Ok, probamos a lo que interesa. Worldless. Busca buena inversión. Por esto, por lo siguiente. Busquemos aquí Worldless. Y vemos que no hay resultados para Worldless. Worldless prácticamente no tienen nada que ver con páginas Hips. Ok, esto es lo que quería que viene aquí. Worldless no es un Hips. Por lo que no es un esquema piramidal. Un sistema de Ponzi si no apareciera en los monitores de páginas Hips. Ok, vamos a seguir para explicar. Para seguir explicando por qué me gusta tanto Worldless. Aquí quiero que vean algo. Stupgate nos habla sobre la plataforma. Sobre el valor del mercado del dominio de la plataforma. Worldless ahora mismo tiene un valor del mercado de 309.502 dólares. 309.502 dólares. Teniendo en cuenta que hacer una plataforma Hips o una página Hips no cuesta más de 5.000 dólares. Miren qué valor del mercado tiene el dominio Worldless.com. Es una mega plataforma. 5 estrellas en Stupgate. Aquí podemos ver el registro. Ok. Es una mega plataforma Worldless. Y está recién en el comienzo. Ahora mismo usted tiene muchas oportunidades de ganar junto con Worldless. Y quiero que vean el WoW Ease para que sepan dónde Worldless está registrado. Cómo está registrado todos los detalles básicos. Ok. Aquí podemos ver Worldless.com. Registrada en el 2019. Ok. Su registro expira en el 2023. Fue actualizada en el 2020. El día 30 del mes 7. Probamos lo que nos interesa mucho. ¿Dónde está registrada Worldless? Pues Worldless está registrada en Panamá. Tiene un registro por 3 años. Aquí puede usted ver contactos. Todos ustedes pueden tener acceso a esta información. Está en una página llamada WoW Ease.com. Que todos los que quieran dedicarse a este mundo. A este negocio de vestir online. Invertir y ganar buen dinero por la información. Van a tener que aprender a trabajar con todo este tipo de páginas. Entonces aquí vemos todos los detalles. Ya a un nivel de una profundidad más informática. Ok. Básicamente lo mismo que le expliqué arriba. Ok. Básicamente lo mismo que le expliqué arriba. Básicamente lo mismo que le expliqué arriba. Básicamente lo mismo que le expliqué arriba. Gracias por ver el video